comenzamos con la llegada de nuevo paquete de cartas épicas inspirado en la j league a esto se le suma un nuevo paquete de cartas pout de seleccionados nacionales hoy es jueves de eFootball news llegaron cinco nuevos eventos en donde podrás ganar 180 mil puntos gp 210 mil puntos de experiencia cuatro entrenamientos de habilidad tres acuerdos factibles un kit gratis y 50 monedas eFootball suscríbete al canal para ver más noticias descarga nuestra aplicación eFootball news disponible en google play eres fanático del fútbol virtual y los videojuegos escucha nuestro podcast llamado eFootball news mx donde podrás obtener mensualmente varios regalos como juegos gratis complementos para videojuegos tarjetas de regalo de playstation y xbox para que puedas comprar monedas eFootball fc points dlc o videojuegos suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast eFootball news mx también descarga nuestra aplicación llamada eFootball news para que siempre estés informado del fútbol virtual recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de twitch llamado eFootball news mx para que pasen a ayudarnos o dar su opinión sobre los temas de el momento todo y